DJ Lupe Acosta, el jefe de la noche Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Me mordí a los labios a no poderte besar Y te estremecí a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocaré tus labios de ademía de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre callé Me mordí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemias Por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Te enseñaré de mí Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que yo siempre callé Cumbia linda Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si rezando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecerme contigo Cumbia, linda Cumbia, linda Cumbia, linda Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Si trazando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar 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 Gracias. 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 Cumbia linda. Y el gordo Luis. Y el gordo Luis. Te quitarás la ropa lentamente y si, Seremos los infieles otra vez mi amor, Una noche con arte vamos a vivir, Sabiendo que mañana igual te diré adiós. Te pido de rodillas no me dejes no, Eres lo más bonito que a mí me pasó, Dame cinco minutos y veré si hoy, Al fin puedo evitar que se sume tu amor. Necesito amarte hasta la madrugada, Estar entre sus brazos sin pensar en nada, Que me siento fría como el agua helada, Cuando no te tengo conmigo en la cama, Seguimos durmiendo con los enemigos, Yo con mi mujer y vos con tu marido, Ya no me conforman al ser contigo, Quiero que tu amor sea solo para mí, Para mí, para mí. Y la cumbia se baila así, Lo sé. Tú eres el secreto mi segunda vida, Mi amor ha escondido toda mi pasión, El único que puede sanar mis heridas, Sabe sin cómo ganar mi corazón. Es que tu belleza es incomparable, La naturaleza fue buena contigo, Creo que al final ya es inevitable, Y no volverás a ser mi amor prohibido, Ay, prohibido. Necesito amarte hasta la madrugada, Estar entre sus brazos sin pensar en nada, Que me siento fría como el agua helada, Cuando no te tengo conmigo en la cama. Sabes una cosa que yo a ti te amo, Más que un suave vino, Más que un largo sueño, A pesar de todo hay algo que está claro, Él es tu marido, Pero yo soy tu dueño. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Más que un retractor, Hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte otra vez Sé que han pasado pocos meses desde que te abandoné Puede parecerte raro, esto lo puedo entender Pero quisiera hoy decirte que me equivoqué No tenerte en mis brazos hizo que me diera cuenta Que fui una tonta y no sabía que cometía un error Si mis labios no sentía nada besando otra boca Mi corazón era una roca cuando hacía el amor Por tu amor no me rechaces, te necesito más que nunca Si nuestro amor es verdadero, no lo dejemos morir Con realidad Nunca imaginé que no te iba a olvidar Lo intenté más de una vez, jamás te pude reemplazar Dejé que otras manos mi cuerpo pudieran tocar Pero jamás te superaron, nadie volvió a hacerme temblar No tenerte en mis brazos hizo que me diera cuenta Que fui una tonta y no sabía que cometía un error Si mis labios no sentía nada besando otra boca Mi corazón era una roca cuando hacía el amor Por tu amor no me rechaces, te necesito más que nunca Si nuestro amor es verdadero, no lo dejemos morir Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Cumbia linda! Te lastima me da saber que eres así Te entregue el corazón y en tu juego caí Supiste traicionar el amor que te di Y nunca te importó lo que sentía por ti Todo lo que prometías, todo era una mentira más Querías lastimarme No mentías tanto que yo te creía Y al final ya se acabaste con mi vida Porque no supiste nunca lo que duele una mentira Estas que yo te creía Ay por Dios Como destruiste nuestro amor ¡Cumbia linda! ¡Cumbia linda! No recuperaré el tiempo que perdí Muy mal yo la pasé estando junto a ti Yo si me enamoré, tú te reías de mí El alma te entregue y nunca fui feliz Todo lo que prometías Todo lo que prometías Todo era una mentira más Y querías lastimarme Me mentías tanto que yo te creía Y al final ya se acabaste con mi vida Porque no supiste nunca lo que duele una mentira Estas que yo te creía Ay por Dios Como destruiste nuestro amor Mentías Ay por Dios Como mentías Y soñé No lo sabía No lo sabía Te creía Como pudiste reírte así de mí Solo me hiciste sufrir Me rompiste el corazón Y contaste para siempre nuestro amor Y me besaste por mentir Por mentir Por mentir Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Música Música Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabe tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabe tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Gracias por ver el video Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Y en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si acaba de respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha soñado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Muy contigo No, 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 no Difícil de más el amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia porque tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Es una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Y ahora que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más el amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia porque tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Es una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Y ahora que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Doy la vida por un beso Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor dejé a mi familia Hoy pues sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor dejé a mi familia Hoy pues sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés No pienses de esa manera Que no estés Que no estés No pienses de esa manera No pienses de esa manera En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha del amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música En mi vida yo nunca llegué Yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha del amor Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy vagando por el mundo Música Ay que dolor tan profundo Música Vivir triste y solitario Música Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Música 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 La cumbia se fue sana La que baila con ganas La que baila con ganas Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió Música El oír tu voz El mirar tu cara El sentir tu piel Y al amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú 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 mi amor Seas para mí La mujer que soñé Por tu amor Por tu dulzura Por tu ternura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Yo te amo Y wo He pasado mucho tiempo Ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarca Y mi vida triste Cada vez más Un gran vacío En mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz En mi corazón Estoy cansado de buscar Amor Amar Amor Y solo tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Con esto Con esto me vas a matar Con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Tú decidiste dejarme Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Con esto Con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida No te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perder Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Más resulta como todas, fue un error haber llamado, se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia, cuanto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, y en espinas se rozan, y mi alma está llorando Música Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Más resulta como todas, fue un error haber llamado, se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Música Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia, cuanto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar, lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, y en espinas se rozan, y mi alma está llorando Hoy en la mañana desperté, llorando Música Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto, estabas tan bonita, con el vestido blanco Música 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 Y en la mañana desperté, y en la mañana desperté, llorando, es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto, estabas tan bonita, con el vestido blanco, una vez te regalé Música Ibas caminando con aquel, que un día, puso en tus manos un papel, que decía Amor te quiero tanto, amor te quiero tanto, amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó, y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Música Sueño, un sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás juntito a mí, sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir Música Y te veo arreglada Música Música Aunque ya no queda nada Música Mi nuevo amor, cada día, se parece más a ti Música Tu mirada me hipnotiza Música Hoy recuerdo tu sonrisa Música Música Encima mi nuevo amor, se parece más a ti Música La miro a los ojos, se reflejan en mí Música Hoy beso su boca, y más me acuerdo de ti Música Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor Música Música Se parece más a ti, la miro a los ojos, se reflejan en mí, hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Música 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 Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice que ya te olvide Música No verás una lágrima mía llorar más por ti Música Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá Música No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti Música 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 Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que te olvidaré, y seré más que te olvidaré, y seré más que te olvidaré. Música 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 No sé cómo empezó todo más hoy te amo, después de un gran sufrimiento vino mi amor, yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento, y ahora se regocija en mi corazón, música 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 Todo esto se fue escribiendo día con día, tal vez en la hipocresía de un gran amor, música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento, y ahora se regocija en mi corazón Todo esto se fue escribiendo día con día, tal vez en la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción No te doy las gracias con mi canción No te doy las gracias con mi canción